Amigos, estamos aquí en el Salón Pachuca, una cantina desde hace... Y ahorita nos platicará. Señor Mateo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, gracias por invitarnos aquí al Salón Pachuca. ¿Cuánto tiempo tiene ya este establecimiento como cantina? 120 años. 120 años, y me contaba que usted es la quinta generación. ¿Y ya tiene cuántos años trabajando aquí? 29 años. 29 años de estar, ¿qué será este? ¿Haciendo amigos o cuidando amigos? Haciendo amigos y cuidando amigos, las dos cosas. Que ya debe de haber por ahí gente que conozca y que viene cotidianamente, ¿no? Sí. Y me contaba que esta es una cantina familiar. Es un bar familiar. ¿Y lo importante de aquí es la botana? Sí. ¿Cómo de qué tipo tiene? Este, por ejemplo, los viernes, ahorita en cuaresma, hacemos flor de garambullo, tostadas de ceviche, charalitos, chiles rellenos de pescado, caldo de camarón, quesadillas. Y entre semana le vamos variando. Y ahorita que en el tiempo de escamoles, damos escamoles en torta o escamoles con huevo a la mantequilla. Que es verdad, porque esto de los animalitos aquí en Hidalgo, pues se da mucho, ¿no? Sí. Temporada, es temporada. Escamoles es en la Semana Santa. La flor de garambullo en Semana Santa. La flor de madroño en Semana Santa. Y la flor de cuaresma o alumbos en Semana Santa. Y por ejemplo, cuando empiezan las lluvias, el hongo silvestre, caldo de hongo silvestre, este, la lengüita de pájaro, que es una hierba que se da en las mazorcas del maíz, abajo, y esa es muy sabrosa, en chile verde, con bistec, con carne. Y los caminantes que se dan aquí en Omiclán, en las rocas, en tortita o en ensalada. ¿Qué es el, le llaman a la bestia nada más, caminante o también es este? Caminantes. Caminantes. Que se dan en las rocas. Es una hierba que se da en las rocas. Cada año se da. Y la hacemos en nosotros en tortas, en chile verde o en mole verde. Ya, ya, ya. Y esta cantina, bueno, este, ¿desde cuándo las mujeres pueden entrar y ya se hizo familiar? Pues tiene como 15 años ya, este. ¿Que pueden entrar mujeres? Pueden entrar mujeres. Entra mucho matrimonio. Entra mucha pareja. Ya. Sí. Y aquí se les trata bien porque vienen a echarse un buen trago y una buena botana. Sí, que dentro de la botana ya me dio aquí el señor tacos al pastor y la quesadillita, riquísimo. La verdad, y se pueden echar el trago tanto a cerveza como... Como vino. Como vino, ¿no? El alcohol normal, el destilado. ¿Cuánto tiempo tiene el bartender o el cantinero? Es mi hermano. Siempre tiene 29 años conmigo. O sea, ya de hace... Es familia, trabajaba, trabaja mi hijo, que mi hijo es el dueño, ya es el dueño. ¿Y la sexta generación ya? La sexta generación. Mi hijo ya es el dueño. Ya, 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 ya. No, pues que... Bueno, y nos contaba un poquito acerca de... En el bar existe, ¿qué es la barra? Pero arriba, ¿cómo se llama esto? La corona inglesa. Platíquenos un poquito. La corona inglesa fue cuando vinieron los ingleses a las minas. Ajá. Sí. Y aquí trajeron la barra. Ahí está la corona inglesa. Y esta barra nunca se ha movido. Aquí siempre ha estado. Exacto. Entonces eso es perdura también. ¿Qué horario, qué días está aquí abierto? Estamos de lunes a sábado de 12 a 9 de la noche. Nada más. Trabajamos. A las 9 de la noche cierras. A las 9 de la noche cerramos. No hace falta el sacaborracho ni nada. No, jamás. Aquí entra la gente, ya nos conocemos todos. Es un negocio muy tranquilo. Y ahora sí que gracias a Dios estamos aquí. Exacto. Sí, exacto. Sí, porque me contaba que en pandemia había cerrado año y medio, pero afortunadamente... Año y medio. Aquí vuelve a estar. Aquí volvemos a estar con la voluntad de Dios. Ya. ¿Y está frente al Mercado Hidalgo? El Mercado Benito Juárez. Ah, el del Juárez. El Juárez. Ahí estaba la coca. Sí. Aquí, sí, la coca. Y cuando estaba allí, aquí, por las cajas enfrente estaba la procuraduría. Ya, ya, ya. Sí, y aquí en Pachuca tienen que ver mucho los ingleses. Sí. El reloj tiene que ver los ingleses. Enfrente, la casa esta que está arriba también tiene que ver los ingleses. La casa de... donde es la presidencia municipal hoy de Pachuca. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Este... Ahorita vamos a pasar a esta casa para que la conozcan. Ahorita se me fue. Se me fue el nombre. Pero hoy en día es la presidencia de Pachuca. Digo que también era de un minero. Sí. Hay mucha relación con los mineros. Pues bueno, gracias. Y de verdad que, ¿cómo me decía? Que si vienen a Pachuca y no conocen, ¿qué? El que viene a Pachuca y no conoce el Salón Pachuca, no conoce Pachuca. Exacto. Exacto. Y ahí tienen la música. Vamos a tratar de que no las quiten por los derechos. Gracias. No, gracias a usted. Que Dios lo bendiga.